Los dragones son criaturas que acompañaron los juegos de Warcraft desde sus inicios, siendo poderosos aliados o letales enemigos. Y en este video quiero seguir con la linea de rankear personajes, por lo que veremos los dragones mas poderosos de todos los juegos de Warcraft según mi consideración. Antes de empezar, invitarlos que se suscriban si les gusta el contenido de Warcraft y por supuesto World of Warcraft, y también que me sigan en mi Twitter, donde dentro de poco, si no tenemos el verificado, no podremos crecer mas. Te lo agradecería un montón, así que ahora si comencemos. Este será un top 10, así que muchos personajes quedarán fuera, pero no solo incluiré dragones, sino también protodragones. Si bien no lograron entrar en el top 10, quiero darles una mención especial a Yulon, la dragona nimbo mas poderosa, a Nitok, probablemente el dragón de tormenta mas fuerte, los dragones de la pesadilla, siendo los mas fuertes en ese ámbito, y Rencora Bisal, el mas fuerte de los dragones abisales, aunque de este ultimo no se sabe mucho. Ahora si empecemos con Dargonax, este es un dragón crepuscular que aparece en la novela La noche del dragón, siendo el tercer dragón crepuscular creado por Cintraria, la consorte de la muerte. La bestia era tan grande que llegó a rivalizar en tamaño con los mismos aspectos, y era de los pocos dragones que podía robar las habilidades a los enemigos que mataba, volviéndolo un enemigo muy difícil de superar. Finalmente los héroes de esa novela pudieron vencerlo, pero se tuvo que utilizar el alma de dragón, así que este fue uno de los dragones crepusculares mas poderosos que existió, pero estoy seguro que mucha gente no lo conoció. Sindragosa fue la consorte de Maligos, y una de las dragones azules mas poderosas que jamas existieron. Tenia un manejo magnifico de la magia, y una capacidad de lanzar hechizos como pocos dragones tuvieron, pero a la muerte traiciono a los dragones, causando una explosión que mató a casi todos los dragones azules, incluyendo a Sindragosa. Su segunda versión, y la mas fuerte, fue en las épocas de Rattles de Lichkin, cuando Arthas la despertó y la infundió con el poder de la Frostmour, volviéndola una monstruosidad que aterraba a los ciros de Raga Norte, convirtiéndose en la brinda escarcha mas poderosa que ha existido, incluso superando a Zafiron. Sindragosa formaba parte de la guardia de elite de Rey Lich, y fue la prueba final antes de pelear contra el, plantando una gran batalla ante los ejércitos del veredicto Cinerio. Onyxia y Nefarian, los pongo juntos porque creo que en cuanto a poder andan mas o menos parecidos, con Nefarian sacando algo de ventaja. Estos eran los hijos de a la muerte, y fueron grandes enemigos que enfrentamos en Wooc Classic, con Onyxia manipulando a Ventormenta y Nefarian creando todo tipo de horribles experimentos. Cuando fue descubierta, Onyxia escapó a su guarida, y mostró su forma dragona a los héroes, dándoles un baño de fuego y azufre, mientras que Nefarian utilizó todos sus experimentos para que lo ayudaran. Incluso su versión de cataclismo era aberrante, ahora ganando poderes de rayo. Los dos hijos predilectos de a la muerte fueron enemigos difíciles de vencer. Iridicron y las encarnaciones primigenias. Estos protodracos fueron introducidos en Dragonfly, y según cuentan las leyendas, fueron un duro desafío para los aspectos, quienes lograron detenerlos. Cada uno de estos protodracos cuenta con los poderes primordiales de Azeroth, como la tierra, el fuego, los rayos y la escarcha, y fueron tan poderosos que llevaron a los aspectos al límite de su poder. Las encarnaciones se componen por Razaget, Firak, Viranoth e Iridicron, siendo este último el más poderoso de todos, incluso siendo temido por Alestraxa. Además que Iridicron al parecer maneja poderes más allá de la tierra, manejando poderes oscuros. Las encarnaciones son los enemigos actuales de Dragonfly, así que no podemos hablar mucho de ellos, pero en escala de poder demostraron estar muy cerca de alcanzar a los dragones aspectos. Galakrond, el protodragón y dragón más grande que jamás ha existido. Este terror de los cielos dominó el mundo durante las épocas antiguas de Azeroth, comiéndose todo a su paso y transformando a sus víctimas en horribles criaturas no muertas. Además que con cada víctima se volvía más grande y grotesco. Fue el primer gran desafío que debieron enfrentar los dragones aspectos. El colosal tamaño de Galakrond lo volvió un enemigo muy pero muy difícil y que obviamente no quisiéramos enfrentar en nuestros días. Ultraxion, esta monstruosidad inestable, fue uno de los jefes de alma de dragón. Era más una abominación de energía oscura que un dragón. Ultraxion pasó su corta vida absorbiendo la esencia de los dragones abisales capturados, y fue el único dragón crepuscular que a la muerte elogió, diciendo que Nefarian, Onixia y Sinestra no eran nada. Ultraxion era su máximo creación, su mayor logro. Al igual que a la muerte que tiene poder de los dioses antiguos y lava en su interior, Ultraxion contaba con poder crepuscular que estaba a punto de reventarlo. En cuanto a tamaño, era tan grande que no podía pararse en la cima del reposo del dragón, teniendo que luchar mientras volaba. Además, fue uno de los tres únicos dragones que tenía la capacidad para atraer la hora del crepúsculo, que era la hora donde los dioses antiguos ganarían, o como él lo llamaba, las campanadas antes de la medianoche. Para esto contaba con la habilidad erupción crepuscular, la cual provocaba una enorme explosión que mataría toda la vida en Azeroth, demostrando que si no era detenido, tenía la capacidad de dejar desértico el mundo, o al menos todo rasga norte. Dragones aspectos. Originalmente cinco protodracos que fueron bendecidos por los poderes de los titanes. Al-Straxa con el poder de la vida, Neltarion con el poder de la tierra, Máligos con el poder de la magia y Xera con la naturaleza y Nodormu con el tiempo. Se transformaron en los protectores de Azeroth y juraron protegerlo de cualquier amenaza. Estos dragones eran enormes y si bien enfrentaron varias amenazas, no tenían rivales que lo superaran en poder. Lamentablemente las divisiones entre ellos provocaron que Neltarion se transformara en a la muerte y Máligos se volviera loco. A pesar de todo, los aspectos nunca dejaron de luchar por Azeroth y llegaron a sacrificar su propio poder y su propia vida para que el mundo estuviera a salvo. Incluso después de entregar su poder, siguieron peleando por el mundo. Los dragones aspectos hemos cumplido nuestro leal propósito y nuestro poder ancestral se ha agotado. Y ahora llegamos al top 3 de dragones más fuertes, empezando por Cromatus. Cromatus fue la pesadilla de los aspectos. Más que un dragón, era una aberración gigantesca. Un ser que jamás debió nacer, la cosa que no debería existir. Este era un dragón del vuelo cromático y fue el único dragón de ese vuelo que pudo nacer correctamente. Esta criatura fue creada con la sangre de los 5 vuelos. El vuelo rojo, el azul, el verde, el bronce y negro. Cada cabeza tenía el poder de un vuelo y un aspecto, reuniendo todos sus poderes. La colosal bestia fue enfrentada en el libro de Trall, el crepúsculo de los aspectos. Y para ser derrotado, se necesitó del poder máximo de todos los dragones y también el poder de Trall. Que en ese momento, era el héroe más poderoso que había. Incluso con todo ese esfuerzo, la criatura apenas fue derrotada. Pero no murió, sino que quedó en estado de coma, esperando el día para ser resucitado de nuevo. Junto a las encarnaciones, este fue el enemigo que más hizo sudar a los aspectos. Especialmente a la Estraxa. Una vez, llamé a este lugar, el fin de los días. Entonces, no había visto, no sabía. ¿Qué esperáis? ¿Detenerme aquí? ¿Cambiar el destino que tanto me ha costado tejer? Os arrastráis como gusanos ciegos y retorcidos, hacia una locura y desesperación infinitas. Yo he visto el verdadero fin de los días. Y esto, es una bendición que escapa a vuestro entendimiento. Murosón. El destino dice que Nostormus se corromperá y se transformará en Murosón. Un ser que trasciende el espacio y tiempo, para atraer la obra del crepúsculo. Este jefe lo enfrentamos en la mazmorra fin de los días en Cataclismo. Entonces, uno pensará que no es muy fuerte. Pero estamos hablando del único dragón capaz de viajar en el tiempo. De manejar y controlar el multiverso. Incluso de poder manipularlo y destruir todas las líneas temporales. Quizás en una pelea uno contra uno, Murosón no sea tan bestial como Cromatus. Pero la cantidad de poder infinito que tiene es la mayor amenaza de todas. Siendo el Khan de Warcraft, el único villano considerado una amenaza multiversal. Y llegamos al puesto número 1. ¿Qué podría ser peor que todos los dragones que estuvimos viendo hasta ahora? Y por supuesto, ya todos sabemos de quién se trata. A la muerte, el destructor. El fin de todas las cosas. El Cataclismo. No hay esperanza. Ni futuro. La vida está condenada. Devastaré este mundo. Originalmente un dragón aspecto que cayó en la locura. Neltarion se renombró como a la muerte. Fue uno de los villanos más aterradores de la historia de Azeroth. Desatando todo tipo de caos. Y siendo el artífice del segundo cataclismo del mundo. Una fuerza de la naturaleza capaz de controlar el poder de la tierra. Pero potenciado a niveles inimaginables por los poderes de los dioses antiguos. Es el único dragón que casi ha llegado al estatuto de dios. Ya que es prácticamente invencible. Imposible de matar. Para detenerlo se necesita de un poderoso artefacto como el alma de dragón. Además que de sufrir daños puede regenerarse. Pudiendo lanzar ataques de lava, vacío, magia oscura. Y manejando legiones de sirvientes de los dioses antiguos. Su armadura de Elementium lo hace casi irrompible. Y sus fauces son la representación del cataclismo. Una criatura sin igual en Azeroth. Ganándose merecidamente el primer puesto. Como el dragón más letal que ha existido. Y uno de los villanos más importantes de Warcraft. Este fue mi top con los 10 dragones más poderosos. Obviamente al final de Dragonfly podría parecer otro dragón mucho más fuerte. Pero hasta ahora es lo que tenemos. Me gustaría saber tu opinión. Y cuál de tus dragones es tu favorito. Y si crees que faltó algún otro. También agregalo a la lista. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!